El año es 2020 y los estudiantes de Wilton High School se encuentran actualmente en el cuarto mes de cuarentena. Uno de esos estudiantes, Oliver Darlin, ha decidido utilizar su tiempo de forma así le dar preguntado a entrenador personal William Jeffrey Jarvie. Juntos, los dos esperan convertirse en afeccionados antes de que termine la cuarentena. Tres, dos, uno. Hola Oliver, ¿qué pasa? Hola, Will, ¿puedes mostrarme algunos ejercicios que me pongan en forma? Déjame mostrarte. Pero un momento, no podemos entrar diciendo así. ¿Qué quieres decir? Mira, tengo dos uniformes perfectos de Metro Boomer que harán el truco. ¡Mira! ¿Qué quieres copiar hoy? Brazos. Sí, vamos a empezar. El montaje de Entraminiento, épico, comienza ahora. Tu puedes coger la Macaron Chanel, te pido, no llores. En el Mercedes Benz solo suenan mis canciones. Compré parte de Felipe y tengo no roto el Rolex. Si me paro en el club, me cuidan los matones. Tengo control, tengo lo que supone. Navegando yo voy, ahora sobran cupones. Se subió al rol, si aún no me sé ni su nombre. Creo que se enamoró por la forma en que lo pone. Soy de Buenos Aires y extraño con cojones. Hay gente que envidia, pero no leo comer. Perdido dentro del amor, tiene muchos botones. Dios me dijo que cuidara bien estos dones. 3 too high, no te acercas mucho a mí porque te puedo pisar con mi bebé. Tengo mi reloj, el ruso me llamó. Viajando a New York por mi rolé. Y así, después de un exitoso día de entramiento, Will Jarvie y Oliver D decidieron dedicar el resto de sus vidas a convertirse en culturistas olímpicos. Incluso crearon un sitio web para ayudar a otros que estén interesados en la buena forma física.